Y aquí estamos, queridos amigos de nuevo, en el tercer doque de nuestro programa Planeta 2013, transmitiendo desde Cancún, desde este lugar maravilloso que nos permite un poquito relajar, resetear, como yo digo, y entrar un poco en esta resonancia de profundidad marina, obviamente, porque este océano simplemente nos mete al inconsciente, queramos o no. Bien, amigos, estamos comentando de las emociones, precisamente como las maestras que nos llevan a descubrir dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y por ser el día del niño, que yo les decía que el regalo de hoy es saber que poder entrar a las emociones, poder entrar a ese dolor, a esa tristeza, la buena noticia es que, de alguna forma, estas pasan, son transitorias. Hoy están, mañana no están. Pero es platicaba que me encuentro mejor cuando en algún punto entro en alguna tristeza, alguna melancolía, porque me conecta con otro espectro para poder escribir desde otro lugar, de otra profundidad. No significa que tenemos que alimentar, quedarnos en esa tristeza, como lo hacen las telenovelas mexicanas, ¿verdad?, que su tema es preservar el dolor y preservar, quedarnos ahí patinando en ese dolor y esa tristeza, puesto que eso no es así. Las emociones tienden a pasar como energía, así como el sol sale y se va, y la luna da vuelta y llega y se va. Igual son las emociones, queridos amigos. Curiosamente, las emociones son lunares, por supuesto, son cíclicas, entran y salen. Y yo pienso que este concepto es importante para saber que no pasa nada si nosotros entramos a este ciclo, a este ciclo o, vamos a decir, esta rueda emocional, puesto que esto venimos a conocer precisamente en este momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Poder ir a este ciclo de emociones, a este momento en donde puede haber una emoción el día de hoy, por lo alegre que estoy, porque me regalaron el día de niño un chocolate a mi niña interior, o porque finalmente en un momento dado estoy viviendo un momento muy feliz de mi vida, también va a pasar. Tanto lo bueno como lo malo. Todo esto es un mundo pasajero y esto es una de las enseñanzas, queridos amigos, que yo transmito mucho, puesto que nada es perene, pero hay que disfrutar el camino que nos lleva precisamente a nuevos ciclos, a nuevos cambios, como bien podría ser la muerte. Regresando un poquito al tema de las emociones y al tema del arquetipo del niño, quiero comentar que energéticamente el arquetipo del niño se ubica en el chakra tres plexo solar, que es desde donde la información se proyecta, que es el lazo desde donde establecimos esta unión con nuestra madre, nuestro padre y nuestras relaciones, y que nos da precisamente este tema de conciencia, nos da una unificación de nuestro poder, de nuestro aquí y ahora. Y este niño que genera ya a partir de unos tres años en adelante, que empieza a tomar conciencia de que está en la tierra, en donde está y que tiene un mundo en donde vivir, precisamente comienza a hablar. Comienza a hablar, pero esa etapa uno no la recuerda. Cuando crecimos, olvidamos todo esto, bien decía Jung en su libro de Arquetipos de Inconsciente Colectivo, y dice él, cuando crecemos olvidamos las instancias infantiles, porque precisamente parte de esta estructura patriarcal de la familia tiende a hacernos olvidar aquellas cosas que anhelamos, aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas que están en nuestro mundo onírico y que en vez de exacerbar ese mundo a manera de energía creadora para que el día de mañana uno construya sobre esa base energética, se destruye para poder intervenir todas estas falsas creencias a partir de este patriarcado que se vive. El niño olvida sus anhelos, el niño olvida su felicidad, el patriarcado se encarga de que el niño se olvide de eso, le exigen, le obligan a hacer un mundo de adultos o el mundo que el adulto le conviene. No hay respeto al niño, esto va por el día del niño para que meditemos y reflexionemos un poco cómo esta estructura patriarcal va de alguna forma minimizando la posibilidad de la expresión del arquetipo del niño desde que somos pequeños y cuando somos mayores, pensamos que no tenemos ese derecho de la habla, porque si cuando éramos niños decían la niña se ve, la niña calladita se ve más bonita, entonces claro a la mujer no habla, la mujer no expresa, la mujer no dice lo que siente y lo que le duele. Si una mujer no puede entrar en contacto con ese dolor que tiene, esa carencia de amor que tiene, tampoco va a poder pedirle ayuda de ese adulto que tiene dentro o que ahora, hoy día, y que no la va a poder ayudar a sostener precisamente este dolor, este abandono, esta soledad y esta tristeza, que son las clásicas emociones maestras que nos llevan a ubicar a nuestro niño abandonado. Hoy, día del niño, queridos amigos, festejemos el día rascándole un poquito a ese niño, cómo se siente, cómo está. Por supuesto que aquí la propuesta es utilizar el huevo de occidiana, especialmente las mujeres, porque nosotras tenemos la obligación de recuperar esa memoria del habla que fue mutilada en esta historia patriarcal que hemos vivido en todo el planeta entero hace más de tres mil doscientos años. De ahí, queridos amigos, que la propuesta es que represemos a buscar en ese niño dónde ha quedado esta mutilación, esta represión en nuestro niño para ser rescatado como energía a través de la geometría de occidiana. A través del uso precisamente de Isli, a través del uso de Osiris, el huevo de occidiana, que es una geometría que trae una proyección precisamente de este cuerpo emocional que está fracturado, que por ello se llama Osiris. Para aquellos que no conocen el mito de Osiris, Osiris fue, era un rey, que fue un rey que gobernó en la, en aquella dinastía cuando Egipto era precisamente una de las grandes potencias y estaba en su época de esplendor, pero él tenía otros tres hermanos que eran Isstis, que era la de su esposa, Nestis, que era otra hermana, esposa de Zed, que también eran hermanos. Pero Zed, su hermano, tenía mucha rabia, tenía mucha envidia de su hermano que era un triunfador, Osiris, porque finalmente era un muy, era un rey muy bueno, muy querido y triunfador. Entonces Zed, precisamente tratando de quitarle el poder, lo asesina y lo descuartiza en muchos pedacitos. Y cuando Isstis se da cuenta de que ha sido mutilado su esposo Osiris va en busca de él y ella lo reúne, reúne todos sus pedazos y no encuentra el pene. El pene se lo habían comido los peces, que había lanzado Zed precisamente al río. Entonces ella le construye un pene para que pueda copular con él y de ahí le da el hálito de vida, lo revive, que es la energía femenina, representando la energía femenina, energía de vida. Y tienen precisamente esta oportunidad de engendrar a Horus, su hijo, que este representa precisamente el nuevo ser, aquel que vamos a hacer una vez que nos recuperemos. Osiris desmerado, como huevo construido, vamos a decir, tallado en obsidiana, que precisamente se coloca dentro de la vagina de la mujer, va a proyectar aquellas partes desmembradas de la mujer. Esto no va a permitir que las mujeres podamos ver esa parte rota, desmembrada, como esa proyección que justamente nos está, de alguna manera, trayendo ese dolor que tenemos guardado, esa tristeza que tenemos ancestral, arquetípica y de alguna manera mítica. significa que mientras no buceemos en ese entorno del inconsciente y no vayamos a nuestros dolores y a nuestro sufrimiento de desmembramiento de energía femenina, que bien pueden ser hombres que trabajan su energía femenina, también vamos a poder contactar con todas las fracturas que existen en nuestro ser, en nuestra alma, pero también vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Desde ahí, amigos, que el trabajo se viene tejiendo con el uso de la geometría de obsidiana para ir a encontrar, ¿qué? Esas emociones, ese dolor, ese desmembramiento. Hablo específicamente de eso, por eso que estamos hablando del arquetipo del niño, en donde, con el uso de, o si dice el huevo, tocaremos ese desmembramiento. Podremos hablar de cuando yo me fracturé a los siete años, cuando muere mi madre, por ejemplo, que me he quedado sola, carente de amor, o cuando me fracturé emocionalmente a los diez años, cuando mi padre me da una decepción de la vida, cuando yo lo tenía en un nicho y yo pensaba que era un dios. Todas esas decepciones, queridos amigos, que suceden en nuestra infancia, y que precisamente al ser movilizados como energía, al ser proyectados, como esta memoria que guardamos en este dolor del niño que tiene, como abandono, tristeza, dolor de todo lo grabado, tienen solución en la medida que estas energías se movilizan hacia afuera y se van disolviendo como energía una vez que están puestas afuera, una vez que se han constelizado. Para Jung era importante esta metodología, puesto que él decía que una vez que traemos los contenidos del inconsciente a lo consciente, esa energía se disuelve con el puro hecho de hablar, con el puro hecho de decir dónde se encuentra mi fractura, mi dolor, esa energía se moviliza. Eso decía Freud, la palabra sana. Si lo hablamos, si lo vemos ante nosotros, si lo podemos nosotros sentir como sale, y hoy estaba muy triste, pero estoy mañana menos triste y pasado mañana menos, y vemos cómo estas emociones pasan, como el mar así como ya se va, así son las emociones. Entonces, queridos amigos, seguimos buceando en estas emociones para ver la contraparte de lo que le sucede al niño y por qué precisamente el niño se queda estancado, no se mueve en este mundo arquetípico con las geometrías obsidianas. Regreso en un minuto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!